Un año estresante y con incertidumbres que termina con un mercado dinamizado y fluido, así calificó el momento actual de la ganadería Alejandro Zambrano, director de Zambrano y Compañía y directivo de Plaza Rural. El empresario indicó en diálogo con la producción de Charrúa TV Aeronoticias que hay que pensar, soñar en que el mercado siga reacomodándose y que podamos vender cada vez mejor nuestras carnes. Sobre los mercados de destino y condiciones de colocación, dijo que no es un tema manejable para el Uruguay. Ha quedado demostrado que por más que se tenga voluntad, no es posible por sí solo mejorar las condiciones en las cuales se coloca la producción, indicó. Sí, un año raro, ¿no? Un año cambiante, distinto, desafiante. Un año... La verdad que lo hacíamos, lo tenía un amigo, una comparación parecida al 2020, ¿no? Digo, si bien el 2020 la pandemia nos agarró muy de sorpresa, nos llevó a una situación que por ahí no estamos acostumbrados, distinta y bastante incertidumbre, que por suerte se salió y se salió bien. Este año para lo que es el negocio en sí y la agropecuaria y la ganadería y el agro ha sido un año muy desafiante, empezando por una seca que generó muchas incertidumbres, una seca terrible, la más importante es, por lo menos de los que tenemos 40 y algo, no nos acordamos una igual, que generó incluso que la ciudad estuviera preocupada, porque finalmente no pasó nada, pero preocupada con la lluvia, porque se estaba en peligro el suministro de agua potable, y bueno, además obviamente pegando muy fuerte a todo lo que fue la producción, no solamente la ganadería, sino sobre todo y particularmente la agricultura de verano pasado, gente que no trilló y que obviamente resignó una cantidad de ingresos que hoy queda demostrado en los resultados de las empresas en el ejercicio pasado. Terminando con un año bastante bien desde ese punto de vista, o muy bueno, como hace varios que no tenemos, 3 años de primavera seca, primavera-verano seco, y hoy tenemos una primavera-verano, como hace tiempo no veíamos, insisto, lo cual permite tener una disponibilidad forrajera muy importante y muy buena. Y por otro lado, los valores que también pasaron por todas las etapas, por momentos muy duros, como fue la seca, después pareció que se iba a acomodar, y finalmente por distintas variables, que será para que analice alguien que esté más en el tema, precios bajos, llamativamente bajos si los comparamos con lo que han sido los valores de los ganados, por ejemplo, en la región. Pero bueno, hoy un mercado que está dinamizado, fluido, lo vimos en el remate de hoy, este primer día que se vendió el 100% de lo que se ofreció, algo que no es normal, y a valores que promedialmente subieron entre un 5 y 7%, con algunas categorías que llamaron la atención por los valores que no se consiguen, directamente no se consiguen en los negocios que están en el campo. Se viene el receso de verano, como todos los años, donde se bajan las actividades, pero donde el ojo de toda la cadena sigue puesto en el campo, en la producción, cómo vienen después las pariciones y las preñeces, primero. ¿Cuál es el principal desafío de ahora en más? Bueno, yo creo que para la ganadería, pensar, soñar en que el mercado se vaya acomodando, que podamos vender cada vez mejor otras carnes, el tema de los mercados no es algo manejable para el Uruguay, ya quedó claro, por más que tenga voluntad, o se tenga voluntad, no es posible pensar en que porque el país quiera, va a poder generar acuerdos y mejorar las condiciones a las cuales coloca su producción. Creo que el desafío importante de sí es trabajar en lo interno, trabajar en la parte burocrática, en la parte de costos, en la parte del esfuerzo que se hacen quienes producen para que las cosas funcionen, trabajar en la parte de tipo de cambio, trabajar en generar mejores condiciones para el sector que mueve el país, porque si hay algo que quedó claro y que la gente inteligente sabe en Uruguay, es que el país funciona por lo que produce en el campo. Después habrán alrededor de eso otra cantidad de actividades, el comercio, los servicios, pero siempre la base del ingreso de divisas al país es por la exportación. También es cierto, tal vez la exportación de tecnología o de conocimiento, como se le dice, que son todos esos programas que Uruguay produce para afuera, pero que a su vez tiene algunos beneficios que no tiene el campo y no tiene el agro y que es una economía real y que multiplica por 5, por 6, por 7, según los economistas que uno escuche directamente en el país y no en el país ciudad, sino en el país todo, que eso es también importante porque Uruguay no es solamente Montevideo. Entonces creo que hay que seguir con ese mensaje, hay que seguir con ese trabajo, con ese desarrollo que se lleva. Sabemos que está ahí un gobierno hasta el principio del 2025 que lo entiende, ojalá que lo pueda llevar adelante y eso creo que es lo más importante. Y bueno, hacer un gran esfuerzo que permita de alguna manera a generar las mejores condiciones posibles dentro del alcance que tenga el gobierno para que el país lo haga de la manera eficiente como lo sabe hacer y donde el Estado no se vuelva un peso. Eso es creo que lo importante y que debería ser el mensaje para el 2024 en general. Después, insisto, las condiciones del exterior, los problemas que pasan, la globalización, o en este mundo tan globalizado, no dependen del Uruguay y ahí obviamente habrá que atenerse al resultado o a las consecuencias de lo que pasa en el mundo. Y el clima tampoco, por suerte, depende de lo que el ser humano pueda hacer o no. En el final, un breve análisis sobre la probabilidad de la concreción del negocio entre Minerva y Marfrig. Mirá, yo lo único que te voy a decir es lo siguiente. La herramienta para analizar y decidir al respecto está. Hay una ley, hay un instituto que se dedica a analizar eso y creo que se creó para este tipo de casos. Así que la total confianza en que se defina de la manera más lógica y más favorable para todo el país. Eso es lo que te puedo decir. Después, si es político o no es político, si es de quién presiona más o menos, de quién hace más ruido en los medios o menos ruido, bueno, tendrá que evaluarlo de las personas responsables en analizar si esto se da o no se tiene que dar porque el resultado o lo que pase a partir de esa decisión genere más beneficios o menos beneficios. Eso es el resultado. Si alguien da para adelante y a los 2 o 3 años tenemos un problema de concentración que genera un mercado no genuino y no real que castigue la producción, bueno, el que decidió tendrá que ser responsable. Es responsable, exactamente. Creo que acá lo que falta, no solamente en eso, en todo lo que es ejecución o decisiones de lo que a los uruguayos quienes no gobiernan nos puede afectar o no, debería tener una consecuencia importante. ¿Para qué? Para que las decisiones se tomen y se ajusten a las mejores probabilidades o a los mejores beneficios para el Uruguay y de eso se trata. Los mejores consecuencias. Exactamente. No para uno, no para dos, no para el privado, para el país en general. Y se ha quedado claro que la economía del agro es una economía que derrama hacia lo real, hacia la economía real. Sabemos que quienes están bien en el gobierno lo tienen más que claro. Después, bueno, habrá distintos variables, factores que los hagan decidir para un lado o para el otro, pero que está claro que la decisión está... Las posibilidades y las herramientas las tienen, las tienen. Así que no puede ser una excusa el decir que uno no puede coaccionar la libertad, no tiene que ver con la libertad, es un problema de que si existe la ley para gestionar estas cosas tendrán que recibir consecuencias. Y no me pongo ni a favor ni en contra, lo que estoy poniendo, el foco es lo que tiene que tener hoy. El coanimidad. Exacto, lo que tiene que tener es el foco, el foco es esa. Hoy la herramienta está, ya se opinó sobre este tema en una instancia anterior en cuanto a la ganadería, se opina y se decide en otros negocios entre privados y para eso fue creado, o sea que quienes están en el tema tendrán que tomar la bandera, decidir y obviamente de alguna manera quedar responsable de esa decisión.